Soy un chino de Pekín con kimono y calcetín Si queréis saber como en China escribir bailad conmigo así Soy un chino de Pekín con kimono y calcetín Si queréis saber como en China escribir bailad conmigo así Chin chin, chin chin, bailad conmigo así Chin chin, chin chin, bailad conmigo así Vamos a contar cosas de China ¿Cuál es el nombre de China? República Popular China ¿Dónde está China? En Asia En Asia ¿Qué se puede hacer en mapa de China? Un gallo ¿Cómo es la batería? Estrellas pequeñas y sin agravos ¿Cuál es la morrera? ¿Cómo se llama la ropa que usa? Esa ropa es un chino ¿Cómo se llaman las cachas de aquí? ¿Qué más? La madichata La cabecita de bonita, pero negro y la madichatita Ciudad es importante Pekín, Shangai y Hong Kong Capitán de Chile Capitán de Chile ¿Qué combinan estos florares? Una cincuna, 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 cincuna Una parte moderna y una parte moderna Y una parte moderna y una parte moderna Y otra parte moderna Porque allí se celebraron los juegos solitos Que inventaron Papel ¿Qué más? Que la cera ¿Qué más? Decime La máscara La polvola La peorca para fumar Cometa Paredilla Cometa ¿Qué más? Las carretillas La cúcula La cúcula ¿Qué comenta? El pato de peado y el más famoso Y andochi Y andochi Verduura Pecasa 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 Y utilizan platos Huenton Huenton Animales de China 2 platos 2 arroz 1 sopaña 1 sopaña 2 sopaña Cometa El monopanta come bambú El leopardo de la niva que se enrosca con su... El mono dorado con la... con la hada y el dragón. El mono dorado. Vive en la nieve. ¿Dónde? En la nieve. Muy bien. ¿Y dónde suelen vivir nuevamente los monos? En la nieve. Son los únicos que viven en la nieve. Creo que la producción es importante. Dentro del cielo. La ciudad prohibida. La ciudad prohibida. ¿Quién vivía ahí, Paula? Eh... Los emperadores. Soy un chino de Pekín con kimono y calcetín. Si queréis saber cómo en China escribir, bailad conmigo.